Yo me quedo acá No me pongas fichas Me da vuelta y arranco No me pongas, no me digas ¿Qué habías visto? No, no, no No me digas, no No, no, no No, 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 pues No, igual Eh, eh Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle ¿Qué habías visto, chavón? ¿Qué habías visto? ¿Qué habías visto? ¿Qué pasó? Lo llamé a Nico Pero me atendió Santiago No me digas que Santiago está con él No sé, no sé Pero tenía el teléfono de él Eso es... Pero entonces a esta altura Santiago debe estar al tanto de todo No, no, no sabe nada ¿Cómo lo sabés? No sé, no me preguntes Pero estoy segura que no sabe nada Ese muchacho llega a abrir la boca Y estamos perdidos ¿Lo entendés, Selene? Hay que encontrarlo ¿Qué pasó? Lo acabo de ver Está dormido en la habitación de Santiago Y Santiago está al lado de él Decís que está al lado Sí ¿Estás segura? Sí, lo que no entiendo es por qué Está ahí Bueno, entonces vamos a rescatarlo No perdamos más tiempo Si llega a abrir la boca Estamos perdidos Anda a buscar a los demás Sí Ahora Ahora nos vamos a poner en acción Vos no podés dejar a mi hijo en la calle No ¿Vos te enteraste de lo que me hizo? Yo me entero de todo Ah ¿Y entonces? ¿Y entonces? Tenés que bancarlo igual No ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tiene tu misma sangre Porque me la está chupando Por eso tiene la sangre Porque me la está chupando No me vengas con eso, Manolo No me vengas con eso Es una cosa absurda El pedido ese Vengo con eso Vos viste perfectamente el ADN Sí ¿Y qué? Está bien Está bien ¿Seguro? Pero no me interesa? No importa No me vengas con eso No lo quiero ver tampoco No me interesa un gajo Él me hizo conocer la cárcel a mí Es una experiencia extraordinaria Para vos que nunca habías tenido, hermano ¿Me estás cargando? No, no te estoy cargando Vos tenés que verle el lado positivo a las cosas, che Mamá ¿Qué calado positivo tiene estar en cana? ¿Me querés decir? No me vengas con esos argumentos ridículos Lo que me estás pidiendo es absurdo Es ridículo ¿Qué ridículo? Sos el tío Te estoy pidiendo Por favor Que lo ubiques un poco ¿Cómo? Por la buena senda ¿Y cómo hago con ese pedazo? Pues no digas eso No hay ningún pedazo de nada Te estoy diciendo Que le enseñes el camino El camino correcto El único camino correcto Es el de la puerta de calle Que se vaya, Manolo Como está bien Ya saben lo que tienen que hacer Vayan ¿Por qué no la mandas a Selene? Que es la que nos metió en todo este lío Lío Porque los estoy mandando a ustedes Vayan y no fallen Es la última oportunidad que tenemos No fallaremos Y vos, Selene Te vas a tu cuarto Y te quedas encerrada ahí ¿Hasta cuándo? Hasta que yo lo diga Debería dejarte encerrada para siempre Después de lo que acabas de hacer No se puede vivir Un solo día de paz en este planeta Si lo capturamos ¿Qué vamos a hacer? Borrar de su memoria Lo que acaba de ver No, Hermes No, Hermes No, eso puede ser muy peligroso Es la única alternativa que tenemos Pero nosotros no estamos entrenados Para borrar recuerdos Eso lo hacen los seres superiores ¿Podés proponer otra idea? No, 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 no Pero si fallamos Lo podemos matar Es la única alternativa que tenemos No podemos hacer otra cosa Tenemos que actuar Yo te digo Que quiero que seas tú Y nadie más que tú El que sea como una guía para él Le regalo la guía telefónica Pero que se mande a mudar No, no, no La guía espiritual de él Que lo endereces Que lo encauses ¿Cómo? Sí, como ¿Cómo está bien? ¿Cómo se hace con ese muchacho? Dificilísimo Claro, claro Está bien El otro día vine Hablamos los dos Y yo conseguí la paz Que vos, hermano, me diste Bueno, me alegro, querido Ahora descansaba en paz Bueno Ahora no descanso en paz ¿Por qué? Porque ahora mi alma está en pena No Sí, está en pena Vaga en pena Por todo el universo Te digo en serio No me digas así Y te digo así Porque es así Vos sos el tío Y sos el padre de él Porque él no conoció A su propio padre Sí, y ¿Qué vas a hacer? ¿No le vas a dar el perdón A un condenado Al último momento Que le concedas Por lo menos Una gracia? No vas a ser Venga Devolveme la paz Que yo necesito No, Manolo No me veas Devolveme la paz Que yo necesito Vení, no te vayas No me voy No me voy No me voy Devolvé No, no, no No me dejes Con este paquete, Manolo No, no te vayas No, vení, vení Manolo, vení No, no te vayas Manolo, no, no te vayas Manolo, ven Ven acá Manolo ¿Eh? Uy, uy, uy ¿Te vas a ir? No me queda otro Eh... Y Manolo Si quieres cuando Cayetano Se levante y esté más tranquilo Yo puedo hablar con él No, no, no No me molesta Dejá, ya está Gracias, dejá No te hagas problema Sabés, más allá de De la macana que te mandaste Que no estuvo bien Y lo sabés Me pareció que tuvo mucho valor Que te hayas arrepentido Y yo te... Te quiero agradecer Que vos te hayas jugado por mí De la manera que te jugaste Yo a vos siempre te voy a llevar acá Y... Y me encantó haberte conocido Primita A mí también Yo me voy al negocio ¿Puedo...? Te hago me castras en la web ¿Te parece bien? Sí, 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 pero escúchame No le digas nada a mi viejo ¿Por qué? No me preguntes por qué No me... Bueno, decime No me digas por qué Todo me preguntás Pensé un segundo No es difícil Porque mi viejo se preocupa Pero se preocupa ¿Vos oíste cómo son? Ah, está bien Ya entiendo Ahora sí Sí, perfecto ¿Listo? Escuchá, pero no lo podés tener acá Dentro toda la vida ¿Verdad? Ya sé Ya sé No, está bien Pero el médico ¿Qué no viene? ¿Quiere que venir? Habla abajo Ya sé Este pibe Es que me pone nervioso Que si no se despierta Ahora voy a llamar al médico Bueno, chiflitos Tienen el negocio Dale, anda Tranquilo, ¿eh? Va No, no, no Lo voy a matar Vamos Vamos Ahora Hola Hola, hola Sí Escuchame una cosa Sí, mi nombre es Santiago Molina Pedimos un médico hace un rato Exactamente Esa dirección Sí No, pero no vino ningún médico acá No ¿Cómo que vino? No puede ser ¿Pero a quién atendió? Sí No, ese es mi viejo No Escuchame, no Pero mi viejo no necesita ningún médico ¿Cómo? No, pero Escuchame, hermano No me vas a decir a mí ¿Qué necesita mi viejo? ¿Por qué no chequeas bien Lo que me estás diciendo? Porque no puede ser En este momento Nos vamos a llegar a ver Sí, pero Vení una cosa ¿Qué? Escuchame, un sabón ¡Gil! ¡Ay, me copiste! No, que me estás diciendo Que llamaron un médico para papi Ah, sí Llamamos un médico Porque le subió la presión Casi se va Ah, me lo decís así ¿Por qué no me avisaste? Pues no sabía que estaba Pero ahora ya está bien Le di un sedante ¿Está bien? Sí, está bien ¿Segura? Bueno, porque No, resulta que ese médico No era para ¿Para qué? No, no ¿No era para papá? No, no, no ¿Para quién era? No, no importa Pero decime para quién No, no ¿Decime para quién? Yo no dije nada ¿Yo dije algo? No dijiste nada Bueno, decí tu camino No me toquías No me toquías No me toquías Salí, no, no Nico Nico, Nico, Nico ¿Qué haces? ¿A quién buscabas? ¿A quién? No, a un amigo Un amigo que no... Che, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo puedo, doctor? ¿Cómo puedo? Si supiera cómo estoy yo Nico 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 Ah, vos, vos Vos Escuchame una cosa ¿Dónde está jodiendo a mí? ¿Vos crees que te rompa la cabeza? Espacito ¿Vos crees que te rompa la cabeza? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pibe? Estaba ahí, no estaba ¿Por qué no está más? ¿Dónde está apareció? ¿Qué hago? Espacito Bueno, no sabés nada, ¿no? Estoy un poco nervioso Perdóname Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien Si lo veo bien a la calle yo ¿Sí? ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? Voy a entrar Entro, ¿eh? ¿Qué hacen acá? Sacudiendo el mantel No, no me gasté vos, pingüino Escuchame una cosa Ustedes dos Viven del otro lado de la medianera De este lado de la medianera En mi casa Y no salta más para mi casa Para entrar a mi casa Toca en el timbre ¿Le queda claro? Porque si no Te voy a dar el final de la botella Tirándose en un sanjón A mi culo No fuimos en la nación